Y le pido perdón a las letras y a ella, a Helenita Poniatowska, por este espectáculo que no se merece ella y que no se merece, insisto, su periodismo, sus letras, su reconocimiento, que afortunadamente es mundial, premios mundiales, y deja minúsculo una intervención aislada de una senadora aislada, sola, que no merece la pena. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia, yo soy su amigo Alberto Muth, y a continuación veremos, ahora sí que regreso de Silo Gómez Leiva, a su programa que tiene Radio Fórmula, y como invitado a Germán Martínez, este senador panista, aunque este grupo plural todos saben, su grupo más cercano, que es un panista, ahora sí que totalmente. Lo que sorprende, como veremos a continuación, es como ellos, como la verdad, eso sí me da mucho gusto, que inclusive gente que apoya, no sé por qué la apoya, pero gente que apoya a Lili Tellez, le reclamó el comportamiento tan lamentable, tan vergonzoso que hizo, con el premio de Elena Poniatowska, donde ya sabemos, que ella simplemente se fue a ingerir, a lo que viene siendo, a lo que viene siendo, al vocero Jesús, donde simplemente, vemos la agresividad de ella, el video no lo vamos a presentar de ella, pero, totalmente desubicada, realmente, cae en lo ridículo, en lo lamentable, y ahora sí, que a ver quiénes le creen, por cierto, les voy a poner del Twitter, directamente de ella, antes de ir con el video, donde vemos, que ella mencionó, Morena rompió el pacto, no les importa la galardonada, fue a reclamarle al servidor de AMLO, que se metió al recinto, y vino a sitiarle a encubrirlo, nada más, esta parte, vean la cara, que tiene, Matiz Paredes, que por cierto, es una de sus aliadas fristas, donde, la cara de vergüenza, no se le caía, pero les decía, vean los comentarios, por cierto, vamos a leerlos algunos, nada más, donde dijo, Laura, válgame, llegaron sus guaruras a defenderlo, antes de ir con Laura, veamos que dice Laura, y curiosamente, curiosamente, Laura, pues nada más y nada menos, que la está siguiendo, Beatriz Pagés, Quena López Rabadán, entre otros, así de esto, ¿no? Le contestó Lili Telles, y les quedó claro a Jesús Cuevas, que en el Senado no mandan AMLO, ni Claudia Sheinbaum, se dan cuenta, que cuando sueñas con alguien, realmente, ya, ya, ahora sí, que, totalmente, en la locura que tiene Lili Telles, ya sueña a Claudia Sheinbaum, pero bueno, entre otros, su barrio la respalda, le doy comentarios a favor, curiosamente, lo, lo sigue, Quena López Rabadán, Santiago Krill, y Felipe Pisto, ¿no? Así de son estos, pero, veamos los demás, los que sí, pinche ridícula, hay una enorme diferencia entre un reclamo y la confrontación agresiva, se ve el cursor, repoblable actitud, son los primeros sin gritar a los cuatro vientos que hay polarización, y se atreven a hacer estas acciones, creo que se les olvidó, infórmese primero, le pusieron, antes de hacer su acto de servilismo mediocre, hay gente que la apoyó, pero es mínima, eso no justifica la acción violenta de la senadora, inclusive el celular tenía casi en su cara, casi lo puede haber golpeado, y ella, al alejarle, pueden revisar el video donde nada más, pues para que no te vaya a pegar con el celular, empieza a gritar como toda histérica Lili Telles, de no me toques, no me toques, y ya vemos cómo es ella, ¿no? Julián Grajal, es quien procedente, la señora Lili Telles, quien intenta reventar la ceremonia, es ella, mientras aplaude el reconocimiento a la galardonada, ella irrumpe en el protocolo y ataca a un invitado, la imperiosa y enferma necesidad de jalar cámaras y micrófonos, al costo que sea, aplausos, agresiva neurótica, le dicen igual naca, no sabes cómo disfrutaremos cuando pierdas en 2024, uy, no creo que se le haga Antonio, ni siquiera está contemplada para hacer las contendentes, solamente la tienen para hacer abrotar el gallinero, ah, bueno, está, aunque dudo que estén en la candidatura, primero se le van a fracasar, en plurinominales Santiago Kirill, cuatro veces ha sido, ¿eh? Las cuatro pluris, lo que llevó al Senado, gracias a Morena, pues sí, ahí se toman malas decisiones, el presidente todo le dijo, oye, a veces, pues nadie es perfecto, ¿no? Señora, tómese algo, no sé qué es, no se nos vaya a poner malita, si tan solo, ya con este último, para ver directo, Laura Ceballos, si tan solo te acercaras a la decencia y ejercieras tu derecho de pedir, quizá podrías obtener respuestas a gritos de marrano, oídos de chicharronero, oye, buenísima, esa no la había escuchado jamás, pero ahora sí que ya vimos que Lili Tellez, y no solo Lili Tellez, lo hemos visto últimamente igual con Santiago Kirill, el siempre pluri, porque no ganan ninguna elección, ni en su casa votarían por él, ni para hacer equipos en su casa lo eligen, pero bueno, veamos cómo el comportamiento de estos tan agresivos, y cada vez lo van a ver más fuerte, lo hemos mencionado muchas veces en este canal, los ataques van a ser cada vez más fuertes, más desubicados, con más violencia, con más insultos, con más agravios, porque es la única forma que ellos se hacen notar, Lili Tellez, por cierto, esta vez sí le salió mal, si se da la oportunidad, tiene muchísimos comentarios, y el 80% de los cálculos son malísimos, pero vamos a ver a lo que nos acontece, para que vean cómo, su gran aliado, Germán Martínez, senador panista, de la mano de Ciro Gómez Leiva, pues simplemente dicen lo que nosotros sentimos, de que ahora sí que el papel vergonzoso, que hizo Lili Tellez, vamos a escuchar. Por eso el Grupo Plural mejor desistió, y no se avergüenzan estos espectáculos, y le pido perdón a las letras y a ella, a Helenita Poniatowska, por este espectáculo que no se merece ella, y que no se merecen, insisto, su periodismo, sus letras, su reconocimiento, que afortunadamente es mundial, premios mundiales, y deja minúsculo, una intervención aislada, de una senadora aislada, sola, que no merece la pena. Sí subieron rápido un tuit, del Grupo Plural, condenando esos hechos. Bueno, por cierto, quien estaba en primera fila, aparece ahí en las imágenes, es la gran amiga, su amiga, fundamentalmente luchadora también, cuando era muy difícil dar las batallas feministas, una de las personas más importantes, para que se legalizara la interrupción del embarazo, en la Ciudad de México, hace ya quince años, dos mil siete, dieciséis años, Marta Lamas, un gusto también, ver ahí a Marta Lamas, tan cerca de Elena Poniatowska, la propia Marta, algún día podría, ella misma, ¿no?, merecerla, la Belisario Domínguez. Pero bueno, felicidades, a la querida Elena Poniatowska, qué gusto ver ahí, a Marta Lamas, en la primera fila. ¿Dejamos ahí ese tema? Sí, nada más antes de ir, con lo de la Guardia Nacional, con lo del INAI, comentarios sobre la fotografía, de quienes dicen, y yo creo que están haciendo un enorme daño, pero quienes dicen, que piensan ser candidatos presidenciales, y se presentaron, que fue el lunes, el martes. ¿Lunes y martes? ¿Dos días? Sí, claro, fueron dos días, yo solo vi. Pues, por el lado de la oposición, qué cosa, ¿no?, ya varios de ellos hicieron eso, no sé si de ellos mismos, pero hubo algunos, que no sé, pensando que con eso, eh, compran un poco de tiempo, condiciones para negociar, si es que están en una posición de gobierno, lo hicieron hace seis años, con un resultado desastroso, un resultado que le dio 50, entre otras cosas, entre otras cosas, 53% de los bots, Andrés Manuel López Obrador, y ahí están, ve la fotografía, ¿cuántos de los que están ahí, entusiasmarán a los mexicanos, Germán, ¿cuántos de los que están ahí? Yo reago la pregunta, o sea, ¿cuántos de los que están ahí, buscan como en la Lotería Nacional, un reintegro, este, en alguna candidatura, un frijolito, a la diputación, en algún fuero, en algún, no, no, ya deben empezar a declinar en favor de alguno, para ir haciendo fuerte a otro, pero no, este, no, no, pues eso, de izquierda a derecha, y además, la mayoría, personas muy queridas, Demetrio Sodi, de izquierda a derecha, que fue un buen funcionario. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, realmente, tumbando lo que representa realmente Lili Tellez, una persona agresiva, que hemos mencionado muchas veces, que esta oposición perdió mucho el tiempo, tratando de crear algo que se llama el ser anti-AMLO, cuando realmente el presidente López Obrador, solamente se dedicó en estos años a trabajar, a dar resultados, a mostrarles, a demostrarles cómo se puede gobernar, y cómo en cuatro años, diez meses, ha hecho muchísimo más que en los últimos ochenta años, de ambos partidos políticos, tanto periodistas como panistas, porque ambos ya tuvieron su oportunidad. Entonces, ya vimos, entre las fábulas al final, Demetrio Sodi, nada más estás viendo acá, Enrique de la Madrid, Santiago Kirill, Gustavo de Hoyos, lo que viene siendo Beatriz Paredes, Lala Tellez, Ivano Aureoles, imagínense, Mancera, y todas estas, estas, estas figuritas, que solamente están buscando, lo que bien dicen, un pequeño huesito, para que les sigan dando oportunidad, sigan viviendo del erario público, y por supuesto, si puedan tener algún fuero, que es lo que están buscando ellos, para que no se les investigue, pues que mejor, lamentable comportamiento, me quedo con eso, Lili Tellez, hoy si fuiste, bueno, normalmente eres muy mal aconsejada, hoy fuiste a hacer un show mediático, el cual no te funcionó, y que si, ahora si que te dieron el tiro por la culata, porque lamentablemente, inclusive muchísima gente cercana a ti, pues lo vio como vergonzoso, y ridículo, ahora si que el evento, el circo mediático que generaron, inclusive no solamente tu, hay un video donde igual, se ve a la que en el otro, grabarán vuelta loca, y entre otros, y bueno, se ponen los cochones, pero simplemente te das cuenta, lo que representan esta oposición, cero argumentos, cero propuestas, solamente si, gritar, insultar y agredir, para eso si son magníficos, amigos, amigas, no se que piensan, me gustaría que me pongan sus comentarios, recuerden que son los más valiosos, y bueno, hasta aquí mi participación, si les gusto el video, les invito a suscribirse, a su canal de Legión Vanguardia, comparten la información, para que más gente, se entere esta noticia, y de favor, apóyenos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo, a que YouTube nos recomiende, y más gente se entere esta noticia, que obviamente, los chayomedios, jamás vas a encontrar, amigos y amigas, no me queda más que agradecerles, por su tiempo, por su valiosísimo espacio, y nos vemos, en la próxima. ¡Gracias!